En Capilla, ¿cómo estamos estos últimos momentos antes del estreno? ¿Por dónde empezamos? Venga, por las damas, por aquí. Pues nada, bien, en Capilla, como tú has dicho, ya con ganas de mañana estrenar, de ver la reacción del público, de ver cómo gestionamos toda esta energía que traemos, que además hemos tenido una semanita de vacaciones, con lo cual venimos con las pilas cargadas para estrenar aquí, en Bilbao. Una semana de vacaciones, hablando de actores, actrices, en temporada alta, en verano. Ni los más viejos del lugar. Y bueno, pero nosotros sí. Sí, no, sí, vinieron muy bien para descansar y empezar en Bilbao con la segunda parte de la gira. Felipe, eso sí, estamos hablando de Los Miserables. Víctor Hugo, todos en pie, por favor. Poco o nada más se puede decir de este musical, de esta obra, de este montaje. Es algo que hay que ver, hay que tenerlo en la retina y en la memoria. Exactamente, es una obra que hay que ver, como os dijo, es una leyenda del teatro musical a nivel mundial, hace 30 años que se estrenó, y sigue en cartel ininterrumpidamente, por lo cual, tener además una megaproducción de este tipo en la puerta de casa, yo creo que es una gran oportunidad. Yo tuve que cruzar el océano para venir a buscarla, así que imagínense. Ahora mismo lo que traemos aquí es el 25 aniversario, el montaje del 25 aniversario, con todas las últimas tecnologías, tanto en luces como en sonido, y ahora incluso vendrán a retocar coreografías que han montado ahora mismo en Broadway, que se acaba de estrenar, y en Toronto, que son los dos últimos países en los que está en marcha Miserables, con lo cual nosotros estamos recibiendo continuamente la información de todo lo nuevo que se está montando. Yo creo que es una obra que alguna fibra íntima te va a tocar, por lo cual tiene todos los condimentos para aquel que quiere ir a ver simplemente una obra de teatro, para aquel que quiere ir a maravizarse con la producción. Son 90 toneladas de escenografía, 40 personas en escena, la orquesta en vivo, una música increíble, una partitura fantástica, unos intérpretes, menos en mi caso, todos los demás son excepcionales. Estamos haciendo unas jornadas que empezamos este domingo con una de ellas, en la que invitamos a que el público que ha venido a ver la obra se quede con nosotros al final de la actuación y que pueda preguntarnos cosas sobre el espectáculo. Incluso gente que no haya venido puede entrar en la página de Facebook de Los Miserables y puede apuntarse a venir el domingo después de la función para interesarse cómo funciona esto, cómo funciona aquello, cómo nos integramos dentro del espectáculo. O sea, que fíjate hasta qué punto nos interesa la opinión del público a nosotros como para poder hacer esto después de trabajar. Pues ya habéis escuchado, amigos y amigas, ahí estaba la recomendación de Eva, de Felipe, de Felipe y de Eva, porque esto no es solo un musical, no solo es una obra, es muchísimo más y podréis aprender bastante si vais a visitar al Palacio de Euskalduna. Sí, señor. Desde mañana hasta el 6 de septiembre les esperamos. Pues ya lo saben ustedes, tienen una cita ineludible, Palacio de Euskalduna, Los Miserables, Felipe, Eva, Eva, Felipe, mil gracias a disfrutar y que vaya todo rodado bien. Eso esperamos y tú que lo veas. Ya lo saben, Los Miserables, Eva, Felipe, Felipe, Eva.